Bien, en el municipio de San José de Cúcuta tenemos registradas y acreditadas como víctimas del conflicto armado 88.588 personas que día a día por supuesto siguen aumentando debido a la situación tan compleja del conflicto armado. Realmente tenemos una situación como entre las ciudades capitales y es precisamente esa, las personas que llegan desplazadas de otras regiones, bien sea del Catatumbo, de Antioquia, de Chocó, como hemos tenido este año, llegan buscando ciudades capitales que tengan una respuesta robusta ante el desplazamiento y ante los hechos victimizantes y en ese sentido pues realmente semanalmente estamos recibiendo más o menos 40 personas desplazadas de los diferentes municipios del nivel nacional. Sí, efectivamente, no es como por realmente echarse un aplauso ni nada por el estilo, sino que ha sido un reconocimiento que ha sido dado por la unidad de víctimas respecto a la respuesta inmediata, celere y eficaz de la administración. Le pasa a Cúcuta, le pasa a Cali y le pasa a Medellín, a diferencia, digamos, de lo que ocurre en otras capitales. Entonces, eso genera pues también que las mismas víctimas puedan recibir una mejor atención y Cúcuta realmente es una de las ciudades en donde se brinda una muy buena y muy robusta atención a las víctimas. Sí, de acuerdo. En un primer lugar, porque la situación se atiende de manera inmediata, como lo dice la ley 1448, es una ayuda inmediata, pero en muchos municipios puede tardar mucho tiempo en presentarse, digamos, esta ayuda. Y en otro sentido tiene que ver con el cumplimiento de la guía de atención de ayuda humanitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el kit de alimentos que ofrece la alcaldía de Cúcuta es el kit tal cual conforme a la guía de ayuda humanitaria a nivel nacional y no es un kit, digamos, que se conforma en la alcaldía conforme a los parámetros subjetivos de la Secretaría de Postconflicto, sino que va de acuerdo a la guía. Entonces, el cumplimiento de la guía, el cumplimiento de los tiempos, la dignidad en que se entregan las condiciones, pues, de las ayudas, todo eso hace como que se muestre la robustez y asimismo la disposición del presupuesto. En el 2020 no tuvimos apoyo ni del gobierno departamental ni del gobierno nacional, precisamente porque la alcaldía tuvo esa capacidad financiera de poder dar atención a todas las víctimas que llegaron en el 2020. Y eso, pues, realmente corresponde a la disposición de los presupuestos que dejan, pues, los alcaldes dentro de la atención a víctimas. Las personas que son sujetos de ayuda por parte de la alcaldía municipal y, bueno, de cualquier otra alcaldía, son aquellas que han sufrido hechos victimizantes durante los últimos 90 días o que los hayan declarado durante los últimos 90 días ante el Ministerio Público. Si bien es cierto que hay víctimas del conflicto armado, ejemplo, del 2012, del 2014, que han sido reconocidas, estas personas no son sujetas de ayuda por parte de la alcaldía, sino de la unidad de víctimas. Las ayudas son para las personas que son recientemente victimizadas y que realmente necesitan un apoyo inmediato, ya que por el conflicto han perdido sus redes de apoyo, sus redes familiares, su empleo, mejor dicho, todas aquellas condiciones que los mantenían al menos en una estabilidad y que por ende, pues, se encuentran en momentos y situaciones de vulnerabilidad acentuada debido al conflicto armado. No, la alcaldía de Cúcuta no entrega ningún tipo de ayudas en el sentido efectivo o, bueno, dineros, nada, todo completamente en especie y a partir del año 2021 tenemos una innovación respecto de la entrega de estas ayudas y es que ya no estamos manejando o ya no vamos a seguir manejando abastecimiento de alimentos en especie. Vamos a empezar a entregar unas unidades de dignidad, unas unidades de redención con la que las víctimas podrán acudir a un establecimiento comercial, a un supermercado determinado y allí ellas podrán abastecerse de acuerdo a su enfoque diferencial, de acuerdo a sus necesidades específicas y no de acuerdo a un kit que conforma la alcaldía, independientemente si usted es hombre, mujer, si tiene dos niños pequeños o son dos niños grandes, entonces de esta manera, pues, estamos innovando también en la entrega de los alimentos a las víctimas. Efectivamente, estamos dando prioridad a lo que es regional, a lo que es de Cúcuta y a lo que tenga, pues, por supuesto, un gran número de sedes para poder ofrecer una atención a la población que sea realmente amplia. Y sí, son unas unidades de redención, efectivamente, para uno asistir al supermercado determinado y poder allí, pues, redimir la cantidad del dinero o la cantidad de los alimentos, más bien, corrijo, de los alimentos a los que va a acceder esta familia. ¿Esta unidad de redención, qué valor tiene? Depende, realmente todo depende, digamos, hay unas unidades por persona, dependiendo de la edad de la persona, se van estableciendo los valores. Entonces, si es un bebé, hasta los seis meses es un valor. Si es un niño, hasta los cinco años, es otro valor. Si es un adulto mayor, es otro valor. Y así, entonces, si la familia está contemplada o está conformada por un adulto mayor, una señora de, no sé, 30 años y un bebé, pues, va a tener un valor diferente a si es un hombre solo en su núcleo familiar, por ejemplo. Completamente de acuerdo. Esa es una necesidad que hemos venido identificando desde el año pasado. Efectivamente, por este motivo, la Secretaría de Postconflicto tiene un programa de empleabilidad. Muchas víctimas del conflicto armado lo han conocido. Algunas lo han rechazado. Eso, pues, digamos, también hace parte de la necesidad de cambiar el chip de las personas y de alejarnos un poco de ir superando la etapa del paternalismo o de la dependencia del Estado. Lo más importante es que para superar las condiciones de vulnerabilidad, pues, las familias tienen un periodo, como por decirlo así, de gracia, de alimentos, de apoyo, porque han perdido todos sus contactos, todos sus empleos y todo lo que conocían, esa vida que tenían quedó atrás. Pero después de cierto momento, la Alcaldía de Cúcuta, pues, tiene un programa de empleabilidad, sobre todo para personas declarantes del conflicto armado, que en cuanto son reconocidas como víctimas, ingresan con nosotros para poder ayudarlas a buscar un empleo que es formal, que es digno y que además es bien remunerado. Entonces, para evitar, pues, también seguir proliferando todos estos esquemas en donde muchas veces se genera explotación laboral a las personas. Tenemos empleos dependiendo de la vocación económica y de la vocación, digamos no de la vocación, pero sí de la formación de las víctimas, dependiendo si la persona es bachiller o no es bachillera. Hay personas que tienen, ejemplo, un conocimiento en temas agrícolas, entonces se vincula en procesos de abastecimiento de supermercados o de manejo de alimentos, dependiendo realmente de la formación de las personas. Y eso no lo hacemos de manera general, sino que hacemos un diagnóstico y un estudio específico para cada uno de los declarantes con los formatos que tenemos en la Secretaría, precisamente para identificar la vocación económica y para conocer la formación que tiene, para que el empleo al que vayan a acceder, pues, sea realmente acorde a sus capacidades y sobre todo a su disposición o a las cosas que ellos quieren realmente ejecutar o realizar. 2021 solo hemos podido emplear a cuatro personas víctimas del conflicto armado, cuatro personas declarantes. Parece una cifra realmente muy baja, en realidad lo es, en comparación con el año 2020, cuando empleamos a 50 personas víctimas del conflicto armado. Esto realmente, desafortunadamente tengo que decirlo, obedece también a una falta de voluntad de muchas personas a las cuales nos aproximamos con una oferta de empleo, con una vacante y realmente, pues, las han rechazado. Entonces, en este sentido, pues, muchas veces también los empresarios se van desanimando y empezamos a disminuir esa capacidad de vinculación laboral de las personas declarantes, que son, pues, por supuesto, las más prioritarias en un sentido estricto, porque son aquellas que, vuelvo y repito, han perdido todas sus redes de apoyo. Es realmente un escenario muy complejo tratar de cambiarle la mentalidad a las personas, es el trabajo que hacemos todos los días, es a lo que realmente apuntamos y a lo que soñamos con el alcalde Jairo Yáñez, a que las personas se automotiven y se empoderen dentro de sus capacidades para buscar una vida mejor y para no depender, ejemplo, de una ayuda humanitaria o no depender de lo que entrega el Estado, sino que realmente las personas se catapulten ellas mismas con el apoyo de la escalera, como bien lo dice el alcalde. Nosotros ponemos la escalera, pero necesitamos que la gente se suba en esa escalera y, pues, ahí es cuando necesitamos ese cambio de mentalidad para que nos encontremos con que nosotros mismos o la vida que tenemos no es como producto de nuestras circunstancias, sino producto de nuestras decisiones. Y en esta postura, pues, realmente coincido completamente con el alcalde. Bien, estuvimos haciendo varias cosas. Por un lado, proyectos productivos individuales. El año pasado beneficiamos a 187 personas víctimas del conflicto armado y les apoyamos sus proyectos productivos. Les dimos insumos, maquinarias, materias primas, asistencia técnica, capacitación, seguimiento, para realmente ayudar a todos ellos que están empoderados y ayudarlos a pasar de ser de víctimas a emprendedores. Eso fue, digamos, como la parte individual. Este año venimos con un enfoque bastante diferente, que es un enfoque hacia lo colectivo. Sabemos que hay muchas asociaciones de víctimas. A ustedes los estamos esperando. A ustedes los queremos conocer, porque tenemos proyectos productivos para asociaciones de víctimas, para apoyar esos proyectos productivos de ustedes, que realmente tengan el capital con el cual pueda salir adelante la asociación y puedan emplear a muchas personas. Y en ese sentido, pues, venimos haciendo en el 2021 dos convocatorias en este momento que tenemos abiertas. Una para asociaciones productivas o cooperativas de víctimas de la zona urbana y otra convocatoria para apoyar a asociaciones del área rural. En el área urbana tendremos cuatro ganadores, cuatro asociaciones serán las que se lleven el capital e igualmente en el área rural. Asociaciones de víctimas, queremos conocerlos, queremos escuchar sus proyectos, queremos saber qué necesitan, cómo les podemos ayudar para que realmente ustedes mismos sean los que superen esa vulnerabilidad y así mismo sean protagonistas, pues, de la reactivación económica del municipio.